Tiene que ver con la modificación de patrones socioculturales. La idea de que la sociedad tiene que cambiar. Si se maltrataba a las mujeres hace 50 años, pero también actualmente, como tú muy bien lo mencionaste antes de la pausa que hicimos, esto tiene que empezar por un cambio cultural, también un cambio social. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Precisamente habíamos estado comentando que quisiéramos encontrar en el derecho todas las respuestas a las situaciones que estamos viviendo. No nada más en violencia de género, sino todo lo que nos está tocando presenciar como sociedad contemporánea. La sociedad la verdad es que ha evolucionado mucho y el derecho a veces no va a esa velocidad para dar las respuestas. Entonces, sí, claro, hace 50, hace 100, hace 200 años y si de ahí nos vamos hasta atrás, a lo mejor desde el hombre primitivo, podríamos entender dónde se generaron los estereotipos de género. La mujer para lograr la crianza, el cuidado de los hijos, el hombre... ¿Un papel más en el ámbito privado, quizá? Correcto. El hombre el proveedor, la figura físicamente fuerte, etc. Entonces, estos roles, estos estereotipos que se han ido cocinando desde que la humanidad es humanidad y han trascendido, claro, podríamos decir, bueno, ahora se han logrado algunas cosas, existe una lucha, se ha levantado la voz. Y lo podemos ver desde los años 60, 70 del siglo pasado, las mujeres entendiendo, somos personas con derechos, a veces todavía es necesario hablar de los derechos de las mujeres y enfatizar, pues sí, aunque ya eso se tiene que ir diluyendo, bueno, como grupo históricamente más vulnerable, pero no es porque no hayamos tenido antes los mismos derechos, solamente que no se nos tenían reconocidos. Entonces, eh... O, perdón, Gaby, pero quizá, o quizá reconocidos, pero formalmente. Correcto. Pero luego en la práctica, ¿qué pasaba? Correcto. Porque el artículo cuarto al que se refería, Luis, de la igualdad entre el varón y la mujer, que dice, ¿no?, el primer párrafo, digamos, en el artículo cuarto de la Constitución mexicana, dice, oigan, son iguales, sí, pero en la práctica no se da. Correcto. Se intentó en el 74, que es cuando se hace esta modificación, se incorpora, pero claro, ese es el derecho, y el derecho dando respuesta a casos como este, que, bueno, necesitan una atención, pero el problema es más profundo. Sí es social, es cultural, es desde casa. La educación, obviamente, no solamente de la mujer educando a los hijos, sino de cómo participa el hombre. Y ahí entran otros temas que no se trata de la sentencia, pero que son igualmente relevantes, y Luis es experto en eso, de las masculinidades. Pero sí, sí trasciende. Intentamos dar respuesta, intentamos hacer ver la situación a través de un tribunal constitucional, de lo que pronuncia un tribunal constitucional. Eso es lo que le toca a la Corte. Correcto. Finalmente es lo que puede hacer, es lo que tiene a su alcance. Claro, hacer casos paradigmáticos, casos modelo, que sirva, que fluyan hacia otros órganos del Poder Judicial Federal, pero bueno, también a los órganos locales, a los órganos de investigación, autoridades administrativas y a la propia sociedad, haciendo consciente de la situación de vulnerabilidad todavía de la mujer y las situaciones de violencia a las que se tiene que someter. Y sobre todo haciendo, en esta autoconscientización, digamoslo así, social, pues también haciendo visible esto. Yo creo que es un fenómeno que muchas veces quedaba soterrado en la intimidad, en la vida privada, pero las mujeres tienen que hacer escuchar la voz y nosotros todos como sociedad tenemos que hacer visible este fenómeno de violencia absolutamente intolerable. Qué bueno que mencionas, porque precisamente se vuelve este círculo vicioso en el que la mujer, por esta invisibilización, esta violencia que sufre, uno de los elementos o características es la vergüenza de hablarlo. Y no atiende nada más a un nivel socioeconómico o cultural específico, porque esto de violencia de género va a cualquier nivel. Cualquier estrato social puede darse, digamos. Sí, lo es. Y esta vergüenza, esta pena de hablarlo, a lo mejor aún teniendo redes de apoyo, a la familia, a los padres, hermanos, etc., no aceptar que eres víctima de violencia y hacerlo visible a los demás para hacer algo, a la sociedad para actuar. Ahora, Luis, en esto que nos dice Gabriela, a ver, pero el derecho tiene algo que decir también. Claro. Hay una responsabilidad social, pero ahí, ¿cómo ves tú la respuesta desde el derecho? Yo creo que el derecho lo que ha hecho a través de estas sentencias, modelo, en las que se ha involucrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya está jugando también un rol educativo hacia la sociedad. Es decir, el derecho identificó que la sociedad está caminando hacia cierta dirección y en cierto tiempo tiene que recoger esos hechos y ahora darles forma, darles estructura en materia de derechos humanos. Es decir, que tú sepas que existen, ya no basta que estén en papel. Lo que bien decías hace rato, el artículo cuarto lleva años en nuestra Constitución y parece que apenas ahora se está empezando a interpretar y a poner en práctica. Y de lo que se trata es justo eso, que la Corte ahora lance un mensaje a la sociedad diciendo, está sucediendo esto, estos son los derechos que tienen, ejérzanlos. Porque la sociedad es la que al final del día, a través del tejido social y las relaciones, es donde se generan todos los conflictos. Entonces, desde ahí, tienen que empezar a ejercer sus derechos, a conocerlos, para que puedan tener una vida óptima. Tampoco como Estado, no podemos llegar a un Estado paternalista donde protejamos a todos. La sociedad tiene que caminar sola, por sí misma, en el transcurso natural de la vida. Pero sí la Suprema Corte tiene que establecer un marco que permita que por lo menos existan los derechos, se reconozcan y que los puedas ejercer. Ahora, en ese ejercicio de los derechos, habrá casos que lleguen al conocimiento del Poder Judicial, sea en el ámbito del Foro Común, sea en el ámbito del Foro Federal. ¿Y ahí qué tipo de respuestas esperamos en casos como este? Pues debemos esperar que sean las mismas, la verdad. Lamentablemente no ha ocurrido así. Órganos de inferior jerarquía de la Suprema Corte, cantidad de trabajo, tienen que sopesar un poco cómo llevar este tipo de asuntos, cómo analizarlos, porque son muchísimos, la cantidad de conflictos. Pero todavía dirías, Luis, que digamos en algunos casos, sin generalizar, pero pudiera estar prevaleciendo algún estereotipo, algún prejuicio. Ese es uno de los principales peligros, que precisamente al no aplicar la metodología la misma que aplica la Corte, se perpetúe un estereotipo. De hecho, en la sentencia hay una frase muy importante que destaca la quejosa, la señora que cometió el homicidio, en sus conceptos de violación, que dice, si bien los juzgadores no crean los estereotipos de género, sí corre el riesgo de que los perpetúen. Y eso es importantísimo porque al no detectarlo, la sentencia fluye, sale, no soluciona el problema desde la raíz, que es la violencia que está ocurriendo en el ámbito privado. Entonces, indirectamente el juzgador se hace cómplice de lo que está sucediendo en casa en el caso concreto.